Estos son los titulares en Hora 22 Delincuente amenazó con arma blanca a bombero de Cervecentro Copec Chacabuco y se lleva 400 mil pesos En horas de la mañana, volcamiento de camión en ruta 240 y Sencoyay que altura kilómetro 26 Escuela Litoral Austral espera que se concrete a la brevedad firma de convenio para mejorar la calefacción en el establecimiento Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro, energía austral, Universidad de Aysén Vive tu universidad, vive nuestra Patagonia Presentan en Canal 11, TV Aysén, Hora 22 ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, lunes 12 ya de junio de este año 2017 Comenzamos esta semana informativa a través de las pantallas del Canal 11, TV Aysén Y a quienes nos siguen también es nuestra señal online, canal11aisen.cl Donde estamos entregando la información en vivo Bueno, le vamos a contar que delincuente amenazó con arma blanca a bombero de Cervecentro Copec De la localidad de Puerto Chacabuco durante el fin de semana Y se lleva 400 mil pesos El detalle de este hecho nos entrega el fiscal jefe de Puerto Aysén Efectivamente tenemos un día sábado en la madrugada, o sea, en la noche Un sujeto que llega al centro de Copec y con un cuchillo amenaza al dependiente Y sustrae cerca de 400 mil pesos Posteriormente en un control de identidad se ubica un sujeto que portaba parte del dinero Y fue pasado a control de detención al día siguiente Y requerido por el delito de receptación Mayor de edad, sí Según lo señala la víctima, 400 mil pesos Fue pasado a control de detención Y condenada por el delito de receptación Tiene que cumplir efectivo una pena Y en hora de esta mañana un volcamiento de un camión en la ruta 240 Aysén-Coyay Que altura kilómetro 26 Sobre el trabajo desplegado por bomberos Conversamos con el segundo comandante del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad En el curso de la mañana por el sistema ABC se nos comunica un llamado de un accidente de tránsito En kilómetro 26 Donde la cual concurrimos al lugar junto, obviamente, activando ABC con carabineros y ambulancias Al llegar al lugar nos encontramos con un camión volcado, ¿cierto? Con una rampa y más otro camión encima De la cual, bueno, llegando al lugar Los ocupantes de este mismo estaban afuera del camión Trabajando con SAMU, conteniendo a los pacientes Haciendo una destricación de ellos mismos Y derivándolo a la ambulancia y derivando al tiro al hospital En este mismo trabajo Después hicimos la contención de derrames de aceite y petróleo Que había del camión mismo en el lugar Así que ese fue el trabajo que realizamos Y después dejándole ya a carabineros el tema de la ruta Para que dejara el acceso habilitado En torno a los incendios que se han ocurrido en el último tiempo, comandante ¿Hay llamado también a la precaución en este tema? Sí, de todas maneras Bueno, tuvimos el tema del combustible Cuando hacen fuego Ese es un tema que está pasando frecuente acá en esta zona Por el tema de la leña Obviamente que todos sabemos que la leña no es muy seca acá Así que ese es un tema El tema de los ductos de humo, la limpieza Este fin de semana tuvimos dos llamados Uno en el litoral austral Después el otro en el desafío justo Donde está en calle en Las Quilas Donde igual el producto de humo Así que... Y también ayer otro día domingo en Puerto Chacabuco Y generalmente son por ducto de humo Los llamados que últimamente hemos estado saliendo La escuela litoral austral Espera concretar a la brevedad La firma de un convenio Para mejorar la calefacción en el establecimiento Así lo da a conocer el director del establecimiento Y también conversamos sobre este tema Con la Ceremi de Educación Sí, se iba a firmar la semana pasada Pero lamentablemente no fue posible Ojalá que eso se haga pronto Porque es firmar el convenio Para que nosotros podamos contar Nuevamente con este sistema de calefacción A través de Caldera Porque yo quiero recordar que hace poco más de un año La caldera que nos entregaba la calefacción Dejó de operar completamente Ya no era posible ni siquiera repararla Por lo tanto a partir de ese momento Se comenzaron a pedir y a buscar los recursos Para poder contar nuevamente con calefacción De este tipo En este momento nosotros en las salas de clases Tenemos calefacción a través de este sistema de gas Y de parafina Por lo tanto hay calefacción en las salas Sí, hay Pero queremos tener nuestro sistema definitivo Para calefaccionar todas las dependencias Porque no solamente se contempla ahora La calefacción en salas Sino también en los patios En gimnasio En fin, así es que Esperando que en el transcurso de los próximos días Podamos tener ya la visita Entiendo que es la señora intendenta Quien ha querido sumarse a esta firma de convenio Para proceder a la firma del mismo Como digo, convenio Y poder entonces tener Seguir con los pasos que nos van a permitir Ojalá antes que concluya el año Tener ya este sistema instalado La próxima semana ya está En el municipio el dinero de Y los fondos para la calefacción De la escuela litoral austral Que son alrededor de 230 millones Y también está El fondo FAEP Que es el fortalecimiento de la educación pública Que son más de 500 millones Este año Este año solamente Porque se han entregado Casi 8.000 millones En todo lo que es Desde el 2015 hasta ahora En la región Así que como pueden ver Tenemos muchos avances Y también primicias Para esta ciudad ¿No es cierto? Porque tenían bastantes problemas Con la calefacción En la escuela litoral austral Así que presentado al proyecto Inmediatamente nos movilizamos Para entregar los fondos Familia que fue afectada Por un incendio Durante el fin de semana Agradece el apoyo Y la solidaridad De la comunidad Aysenina Muy agradecida de Dios Primeramente Porque hasta aquí Dios me ha bendecido Me ha bendecido Lo único que más quiero Sí Para que vuelva a mi casita Que se construya pronto Algo Provisorio Ni que sea Eso lo necesito Hemos visto que ha venido Harto alimento Hartas cositas Artículos también Para el hogar Así que Mucha gente ha venido A colaborar con usted Mucha gente Me ha venido a colaborar Muy agradecido De cada uno de ellos No pensé tanto Preocupación Que han tenido en mi vida Le entregabas los ahorros Muchas gracias Es como una ofrenda Que me da Siento de corazón Puede ser como un nieto Para mí Muy agradecido Muy agradecido Estabas juntando Para tu cumpleaños Sí Y lo que hiciste Regalar hoy día A la familia La unificada Sí Porque mi cumpleaños No importa tanto Porque esta familia Necesita La plata Para que compre Su madera Un gesto que Se agradece Lógicamente Ahí está De que lo ha tomado Usted también Lo ha emocionado El gesto De este niño Gracias Porque no Por todos Los conocimientos Mis compañeras De trabajo Todos Los religios Todos Han venido a verme Todos Entonces Soy conocido Porque si yo Fuera Muy mala Persona A lo mejor Lo envían Pero no tanto Pero cuando Una buena Persona Como dice En la Biblia Cuando das Tu buen Fruto Todos lo conocen Todos lo conocen Por su fruto El sindicato De trabajadores Independientes La unión Hace la fuerza Recientemente Eligió Su nueva Directiva Pasamos a Revisar La nota A continuación Bueno Fue una votación De 229 votos Uno nulo Y los votos Fueron repartidos Entre todas Las directivas Que había Como En la directiva Quedó La señora Gladys De tesorera Sandra Barría De Secretaria Que les habla De presidenta Cecilia Mancilla Quedó De directora Y Y la Pamela Barría También quedó De segunda Directora Esos serían Los cargos Que quedaron Como Del sindicato La unión Hace la fuerza Nosotros ya llevamos Ocho años Trabajando Bueno Y los ocho años Estaba dirigiendo Creo que va a ser El último periodo Ya que tenemos Muchas cosas Que hacer Y entregar Al resto De la directiva Y dejarle Todo listo Tenemos el terreno Ahí que tenemos Que construir Estamos en unos proyectos Así que Para uno También Es más fácil Dejarle Alguien que Está a la cabeza De esto Y conoce El tema Para las chicas Nuevas Así que La directiva Es totalmente Nueva La única Que quedé Fui yo Así que Se agradece Igual A todos Los socios Que votan Y que trabajan Con nosotros Que son muchos Y sin novedad Hasta el momento En torno A la situación De estos dos Mineros Que se encuentran Atrapados En la mina En la localidad De Chile Chico Una situación Que ha preocupado A la comunidad Regional Y nacional Especialmente Las informaciones Que se han conocido Durante este fin de semana El informe da cuenta Entonces Que Aún se sigue Trabajando Para el rescate De estos Dos mineros La verdad Que Nos vamos Bastante conformes De conocer De primera fuente ¿Cierto? Directamente Desde la intendenta Conocer La voluntad Que hoy día Se dispone Por parte del gobierno En poder Optimizar Los recursos Que existen hoy día Para este eventual Y esperamos Próximo rescate En un corto plazo De estos dos compañeros Que están esperando Ser rescatados Y sin mirar Los costos Asociados Que esto pueda generar La verdad Que eso Hoy día Era una situación Que nos preocupaba De sobremanera Porque si bien Esto es una empresa Privada Maneja sus presupuestos ¿Cierto? Maneja sus costos Y en razón de eso Genera la instancia De rescate Y hoy día Y hoy día sabemos Que está el apoyo También por parte Del gobierno ¿Cierto? Mandatado Directamente De la presidenta Mandatando a la intendenta Y así Por su intermedio ONEMI Y todos los actores Que hoy día Están participando Directamente En el rescate Y eso también Nos da Cierta tranquilidad Respecto a la disposición De recursos Que existen hoy día Para poder Generar este rescate Lo antes posible Y por otra parte También Al ver Que ya empieza A llegar Cierto La maquinaria Se nos informaba La intendenta De que Mañana estaría llegando La primera sonda Que nosotros Nos habían informado Que llegaba el viernes Que se hicieron las gestiones Para que esto esté Mañana lunes La verdad que nos deja Mucho más tranquilos De que se están haciendo Todas las cosas Humanamente posibles Para poder agilizar Los tiempos de traslado Recordemos que nosotros Sabemos que nuestra Particularidad De zona aislada Cierto Desconectada Del norte del país Donde hoy día está Todo el recurso Minero que podríamos Lograr utilizar acá Nos juega en contra De repente En los tiempos de traslado De todo el apoyo Que puede venir desde afuera Así que Cuando Podemos Acotar En cinco días La llegada De esta máquina Son Gestos Cierto Son gestiones Que por supuesto Agradecemos como trabajadores Y que también Agradece a la familia Que estuvo también presente En esta reunión Que tuvimos Así que Vamos a quedar a la espera Por supuesto De que llegue esta maquinaria Otras disposiciones Y acuerdos Que se tomaron También en la reunión Que esperamos La empresa También lo sepa Entender Y también Lo haga parte De su plan De rescate Recordemos que Recordemos que Es la empresa La que está a cargo De estas operaciones Y nosotros Como trabajadores Estamos apoyando Cierto Con turnos Dentro de las distintas jornadas Y también El gobierno Está apoyando Con recursos Así que Esperamos que Este complemento De fuerza De todos los actores Posibles Cierto Genere La instancia De un rescate Pronto Cierto En el mejor De los tiempos Y con resultados positivos Para la familia Para la tranquilidad De la familia Y de los dos compañeros Que hoy día Están esperando Ser rescatados Bueno, creo que siempre Es necesario Ir contando Los pasos Que estamos realizando Comunicar a los sindicatos Y a la familia Especialmente Cómo estamos colaborando Y ayudando a la empresa En esta emergencia Que ha sufrido Y que hoy día Nos tiene complicado Con dos trabajadores Que están atrapados En la mina Bajo esta conversación De los pasos Que hemos realizado Durante el día Y que han sido hartos Desde el día de ayer La reunión Que tuvimos En la misma empresa Con el gerente De la empresa Con el equipo De la empresa De poder abordar También con el subsecretario Con el director nacional De Sanajeo Min Y el equipo de emergencia El experto Que ha llegado También de Sanajeo Min Para poder colaborar En temas de sondaje Toda esa información Que entregamos El robot Que por supuesto Llega también Congestionado a través De Onemi Y que va a darnos Una mirada Pero completa Que está pasando Con el suelo De la laguna Que es lo que necesitamos Hoy día Con urgencia Poder controlar La filtración Que está desde la laguna Hacia la mina Que es la gran causante Digamos De la demora De la falta De drenaje Que tenemos En la mina Toda esa información La conversamos Con los familiares Lo conversamos Con los representantes Del sindicato Entendemos Pero completamente La angustia Y la desesperación Producto Cuando uno tiene Un familiar En estas condiciones Empatizamos Pero plenamente Con ellos Me sumo A la tristeza Que puede embargar A la familia Y a la angustia Por sobre todo Y de la misma forma Con transparencia Con una forma fraterna Y muy honesta Hemos hecho un detalle De cada uno De los pasos Que estamos realizando Los que ya he mencionado Anteriormente Y hemos acordado Otros para los días Que siguen Como seguirnos reuniendo Mantener información Constante con ellos Reunirnos con la asamblea De sindicato Mañana En la próxima jornada Y mantener La información constante Es una presión Que reciben ellos Y que requieren Y que con todo gusto Vamos a poder Entregar esta información Porque creemos Que este trabajo Que hoy día Estamos en una emergencia Que la estamos abordando Requiere mucha sintonía En lo fraterno En lo emocional En empatizar Con lo que sufre La familia La familia De estos dos trabajadores De Jorge y Enrique El trabajo principal Del día de hoy Fue el poder Trasladar A el robot Que fue gestionado Y traído A través De la Fuerza Aérea De Chile Desde la unión Con cuatro profesionales Bomberos Y personal también De bomberos De Chile Chico Hacia la mina Para primero que nada Colocar la disposición De los trabajos De los profesionales De la minera En hacer Las mediciones Y poder Tener imágenes Desde el fondo De la Laguna Verde Para ver así Las condiciones De filtración Desde la Laguna Verde Hacia la mina Eso fue el trabajo Que se ha desarrollado En el día de hoy Terminaron a eso De las 17 horas Todavía están trabajando Siendo las 19 horas En el terreno Para las reuniones técnicas Con los profesionales De Cernajemín Y de la minera Y posteriormente Ahora A las 19.45 horas Aproximadamente Tenemos una reunión De evaluación Con ellos Acá en Chile Chico Por otra parte La empresa Ha gestionado Una máquina De sondaje La cual viene En camino En Barcaza Desde Puerto Món A Chacabuco Y nosotros Estamos haciendo La coordinación Tanto con Carabineros De Chile Como con el Ministerio De Obras Públicas Para que tenga Un tránsito expedito Desde Chacabuco Hasta Puerto Ingenierio Y posteriormente Trasladarla En la Barcaza Hasta Chile Chico Y llevarla a la minera En la Barcaza